Atendiendo a una amable invitación por parte de los representantes de las Comisarías Municipales de Progreso, el alcalde Julián Zacarías Curí encabezó una reunión de trabajo con los comisarios de Chelen, Chicxulub Puerto, Flamboyanes y Paraíso. Durante esta reunión se abordaron distintos temas relacionados con la prestación de servicios y las acciones que se llevan a cabo en las comisarías. En ese contexto, el primer edil convocó a los presentes a seguir realizando actividades a favor de la población. Estoy muy agradecido con los comisarios por el detalle, para mí es muy importante seguir trabajando coordinadamente con todos ustedes y sus comisarías, para que de esa manera demos mejores resultados a la ciudadanía, afirmó, agregando también que el resultado de esta labor coordinada hoy se refleja en los campos, parques, calles y en todos los espacios que hemos transformado para beneficio de progreso y aún vamos por más. Finalmente, Zacarías Curí subrayó que su administración continuará trabajando de manera estrecha con todos los comisarios, para llevar el bienestar a los hogares de todos los habitantes de progreso.